Y hablando de drogas, hablando de drogas, el martes en el municipio de Mocorito, es en Sinaloa, elementos del ejército y de la Guardia Nacional aseguraron y destruyeron un plantío de amapola de 6.5 hectáreas. Este es el más grande detectado en lo que va del año. De acuerdo con los militares, en ese lugar se encontraban cerca de 845 mil plantas. Imagínese usted, con esto se podría haber producido unos 104 kilos de goma de opio.